Pero mal no ha estado tampoco, ¿eh? Para mí Isco, ¿eh? Todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. No, no, de verdad. No, no, de verdad. Pero claro, lo que se le ha pedido. ¿Isco lo ha hecho bien? ¿Dónde ha arriesgado Isco? ¿Pero cómo que no ha arriesgado? ¿Cómo se nota que Isco no es amigo de nadie, eh? ¿Cómo se nota que Isco no es amigo de nadie? No tiene nada que ver. ¿Cómo se nota? No tiene nada que ver. Es fácil darle palos a Isco. Es fácil darle palos a Isco. Que no argumenten nada, Paco. Para darle palos a Isco. Para darle palos a Isco es muy fácil. Escúchame, esta plantilla del Real Madrid no se sostiene. Cierto. No se sostiene. ¿Cómo? Lo que te estoy diciendo. Que no se sostiene. ¿Qué significa eso? ¿Vale? Ahora viene a pegarle palos a Isco. A Isco es muy fácil. Como no es amiguito de nadie, como no hace lobby con nadie, a Isco pon, a Isco pon, a Isco pon. Esta plantilla no se sostiene. ¿En qué te vas a hacer? ¿En qué te vas a hacer? No se sostiene. ¿En qué te vas a hacer? No se sostiene. No se sostiene.